... ... ... ... ... ... ok empecemos ... ... Hoy hablaré sobre New Year Resolutions o Resoluciones de Año Nuevo. Son básicamente promesas que uno hace a principio de año que quiere cumplir o para ser mejor persona o bla, bla, bla. Pero simple y sencillamente quiero hacer tres cosas y tres cosas solamente. La primera. Quiero subir más videos. Sé que el año pasado dije muchas excusas de por qué no subía video y por qué no hace esta cosa. El punto es que sí podía hacer video, pero yo procrastinaba demasiado y era muy perezoso. Y siempre decía que la universidad me tenía muy ocupado, pero no, eso era mentira. De hecho es que era pereza porque no hacía videos, porque era perezoso. Quiero ser más activo, quiero ser más ejercicio, quiero tener buena forma. Bueno, no necesariamente una perfecta forma, pero por lo menos la suficiente para tener cuadros. No quiero ser Capitán América tampoco, pero me gustaría ser como Spider-Man. Ser flaco, pero con músculos. Saben ser más activo, por lo menos ser capaz de no cansarme tanto como lo hago actualmente, porque literalmente no tengo condiciones. Literalmente no tengo ni un poquito de condiciones y eso es malo. Y creo que mejoraría mi salud. Procrastino demasiado. Y para los que no lo sepan, procrastinar es básicamente cuando tienes que hacer algo muy importante y en vez de hacer esa cosa tan importante, pierdes el tiempo. Ya sea viendo películas, viendo tele, viendo YouTube en mi caso, porque es irónico. No subo videos en YouTube debido a que me la paso viendo videos en YouTube. Y uno se imaginaría, bueno, seguramente ve cosas de comedia o videojuegos. No, literalmente yo veo todo lo que está en YouTube. Todo, cada contenido de YouTube me interesa y por eso lo veo. Ya sea cocina, arte, deporte, comedias, sketches, videojuegos, dibujo. Y la lista sigue y 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 bla bla bla. Creo que puedo lograrlo. Creo que puedo lograr estas pequeñas cosas que les he dicho y siento que sería muy bueno que las haga. Pues teníamos videos, eso sí. Creo que postraré otro video mañana, así que muchas gracias por verme. Y si les gustó el video, por favor denle like. Si quieren ver más de mi contenido, por favor suscríbanse, es gratis. Y sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!